Nosotros siempre estamos entusiasmados porque San Cayetano nos favorece ampliamente y trabajo no nos va a faltar. Siempre hay mucho para hacer, hay mucho hecho, pero también hay muchísimo por hacer. A ver, qué decirte. Este año hemos hecho, digamos, un promedio de dos cuadras de pavimento por mes, que es un poco nuestra propuesta, por eso cada cuatro años un plan 100 cuadras. Empezamos todo lo que es la labor para el traslado al correo, al edificio del correo, que vamos a compartir con la gente del correo, se va a trasladar a la MULI. Estamos recuperando y empezamos también a trabajar en lo que es la ampliación del Museo Histórico Municipal y el Museo de Arte Cañadense. ¿Qué más decirte? A ver, bueno, el colectivo municipal no paró, ocho escuelas fueron alternativamente a Córdoba, a Embalse Río Tercero y a Chapán Malada, a las colonias de turismo social, y así todos los chicos pudieron viajar, chicos de escuelas que hacía años que no hacían un viaje de estudio y que lo pudieron hacer, pudieron disfrutar, muy felices, porque además de conseguir por turismo social gratuitamente lo que es el tema de albergue y comida, el colectivo municipal lo único que cobra es el combustible, así que realmente muy económico, han podido viajar todos los chicos, ahora se van a ir en enero los chicos de la parroquia, van a misionar a Formosa, y también van a hacer un viajecito los chicos de la guardería infantil, fueron con el colectivo también a Tecnópolis, o sea, no paró nunca el colectivo y siempre ha viajado con instituciones, pero sobre todo con los chicos de las escuelas. Esto es importantísimo por lo que significa para ellos, para muchos la única posibilidad de conocer. Así es, y lo importante van todos, o sea, porque viste que por ahí cuando el turismo es más caro, chicos pueden, chicos no, entonces ahora con esta cuestión, con esta alternativa van todos. El urbano sigue funcionando, funciona muy bien, la gente lo quiere mucho, la gente lo usa sobre todo para moverse por razones de salud, para ir al cementerio, para trasladarse al centro, desde lo que son los barrios. Estamos funcionando muy bien con la intervecinal, tuvimos una reunión hace un par de días, presentamos a los policías comunitarios para que, digamos, los vecinalistas tomen contacto directo y que estemos trabajando en conjunto todos. ¿Qué decirte? Bueno, estamos con la ampliación del parque industrial, ya vamos a estar firmando, firmamos los boletos, vamos a estar firmando escrituras. Así que la parte de producción también estamos a full, estamos luchando para que se mantenga la protección de la industria maderera, vamos a estar, digamos, reuniéndonos, hoy está el secretario de producción en Buenos Aires y vamos a estar reuniéndonos también con la gente de la provincia, porque hay que seguir protegiendo lo que es el tema de la industria maderera. Estuvimos, bueno, hicimos en este año todo lo que son homenajes a deportistas destacados, los alumnos destacados, los mejores promedios se fueron a pasar el día victoria, este lunes, así que también tuvieron un premio los que se esmeraron con el estudio. Los deportistas destacados, nosotros tenemos deportistas destacados a nivel provincial, nacional e internacional, ejemplo los hermanos Brufino, que están jugando al básquet a nivel internacional, como en su momento fue Huguito Esconocchini, capitán de la selección de Dorada, que ganó el mundial oportunamente. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, estamos ahora saludando, entregamos mensualmente los subsidios a todas las instituciones, entregamos los certificados a los alumnos de las escuelas municipales, 1.800 alumnos en 80 disciplinas, o sea que hay de todo, lo que quieras aprender, vení a la Muni, y lo podés hacer tanto en Casa del Bicentenario, Centro de la Juventud, Escuela Municipal Pedro Reun, ZUM del Parque, ZUM del Barrio Sur, o también en las sedes, las vecinales, hay ocho vecinales, que son las que, digamos, trabajan, donde hay profesores, digamos, desde Zumba hasta Artes Marciales, Aikido, Telas, Hip Hop, o sea, ver todas las disciplinas, una más importante que la otra, y todas para aprender distintas técnicas y hacerse de amigos. La verdad es que las oportunidades son muchas, son muchas y muy importantes en Cañada. Me gustaría que cuentes un poco hasta cuándo va a estar la colonia en las piletas municipales, Estela. Las piletas están inauguradas, las colonias arrancan a partir de enero, y seguramente van a estar para febrero, en febrero van a ser las tres lunas, y estamos tratando de combinar que la murguita que arman las colonias, con todos los chicos, siempre son cerca de mil chicos, también puedan participar de un carnaval durante lo que es lunes y martes de carnaval. Así que estamos también organizando eso, y eso está muy bueno también. Bueno, y además el detalle de las tres lunas, que aprovecho la oportunidad que lo trajiste, es el único en el país, en importancia, que trae artistas de primer nivel, con entrada libre y gratuita. Sí, sí, sí. Porque pueden entrar al predio todos. Eso es una tradición que se viene sosteniendo a través del tiempo, y bueno, siempre también es un homenaje a Carlitos Faul, que nos está acompañando desde el cielo. Bueno, y que tuvo su merecido homenaje este año. Sí, seguro, seguro. Es un merecido homenaje. Estela, el deseo de la Intendente para todos los vecinos, no solo de Cañada, sino de la región en esta fiesta, porque la verdad es que has repasado casi todo, y no parás, ¿cómo no vas a poner la bolsita para la noche buena? Si no te detenés un minuto. Bueno, mirá, nuestro deseo es más o menos siempre el mismo, que no nos falten las ganas de trabajar. Creo que eso es, y bueno, en general para la gente que nos falta el trabajo, porque sabemos que es la forma de tener calidad de vida, dignidad de vida, es tener tu trabajo, poder sostener tu familia, que cuando brindemos también veamos la parte llena del vaso, porque, viste, a veces, digamos, no es solo lo que uno tiene o deja de tener, sino ver y disfrutar, digamos, de los afectos, la familia, los amigos, y valorar muchísimo lo que uno logra, porque eso es un poco lo que te alimenta la posibilidad de seguir luchando por conseguir más, más obras, más cosas, mejores relaciones, fortalecimiento de las instituciones, eso desde la gestión. Y en la familia, bueno, que, digamos, haya mucha capacidad de perdonarnos, porque, viste, todos tenemos dificultades, todos tenemos algún problema, entonces lo importante en estas fechas es hacer un parate, darse muchos besos, muchos abrazos y seguir adelante.